Aaaaaaaaah Hola chicos y chicas estamos en un nuevo video de curiosidades de MySingHitMonsters con LOCUENDO Así que comenzamos 1 en el trailer de Egg Extravaganza 2020 20. Cuando Burnejo está viendo el tráiler del año pasado, se puede ver en la izquierda un híole raro dibujado. 2. En el teaser del Piedro Prismático, cuando lanzan el hueso hace mención del tráiler de la Isla de Hueso. 3. En el tráiler de la Isla de Luz, se puede apreciar de que Pico y Trempa espía, se podría decir que ya estaban planeandos. 4. El disfraz de pierche pasante de diapositivas antes había aparecido en el tráiler Pitch Imperfect de Ayel Traje. 5. La canción de la Isla de Oro está basada en la canción Canonin de Joan Pachelbel, que esta canción fue hecha a finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII. 6. La animación de la bacana en algunas islas, se mueve rápido y en otras lento. 7. El pastel de servicio de comida parece la animación parece la de Bajíbula. 8. El disfraz de cinturón de todo pulmón de mamón dice MSM. 9. Los Rarmi de un metro y medio. 10. La isla de frío tiene un gorro de navidad que no le entra a XD. 11. La biografía de Iole Raro cuenta más o menos lo que pasó. El tráiler de My Singing Monsters Story of Sprinkles que traducido sería Mis Monstruos Cantantes una historia de chispas. 12. Casi todos los Iole vivían en una cueva, pero en el teaser del Iole Épico se puede ver que no apareció en una cueva. 13. En la biografía de Iole dice que Iole es muy amoroso, ayuda a otros y que produce sentimientos agradables y los otros monstruos le dicen que se quede todo el año. ¡Qué bonito! ¿No? 14. Catorce Iole y Iole Raro y Iole Épico miden aproximadamente un metro con siete. 15. El disfraz de esto Warby se parece a un cascanueces. 15. El Camino de Freitas Espero que estén bien y hasta el próximo año.